Liga, 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 Lía, Liga, Liga a los niños del frente repitenles que no hay liga, 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 no, no hay liga, con lo claro con los brazos porque ellos no dan la liga, 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 no, no hay liga, levantando el pie derecho y diciendo que no hay liga, 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 tú no das la liga, y girando con el cuerpo diciéndole que no hay liga, 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 tú no das la liga. A B B É A T U Y B B B B B B B Tú no das la liga, Amigos, las imágenes que van a ver nos las envió el propietario de un centro comercial acá en Piantini y es precisamente para ver si alguien de ustedes identifica a una persona, a una mujer de unos 28 a 30 años de edad que realiza un robo, mírenla ahí, ahí está, se lleva algo, lo mete en la cartera, ahí debajo, ahí lo está metiendo abajo la cartera ahí sigue conversando, esto pasó el jueves de la semana pasada en la tarde, ahí sigue ella recorriendo haciéndose ahí la suave, aire acondicionado y ahí viene el segundo robo, no porque Varsovia me dijo que viniera embarazada la señora bien, se mide la ropa, qué bonito me queda, están viendo, ella sigue ahí, la mujer sigue en la otro y ella sigue caminando viendo a ver que se pega, qué bonito, muy bonito esto, me queda bien, sí, le queda bien, miren ahora lo que hace ahí se llevó algo y se lo metió ahí en la cartera, se roba anillos, vestidos y hasta zapatillas, todo delante de las vendedoras quienes al parecer en ningún momento, en ningún momento se percataron de la situación ahí tienen, me queda bien aquí Gisela, miren, miren qué bonito el vestidito, ahí se metió, esa es la otra cámara mírenla ahí, sigue ella buscando, Sol, mira a ver cómo me queda esto, estoy buscando algo es una cosa tremenda, miren la cara de esa señora, en la tienda Pietra en Piantini, Juan Lorenzo Hubiera, su propietario ofrece una recompensa, ya que la policía le dijo que para poder localizarla él tiene que suministrarle el nombre, así que si usted conoce a esa señora, ahí miren, mirenla, ahí se está llevando ahí se está llevando, ahí mete, metió ahí la blusa, acá y sigue si alguien conoce a esa señora, si alguien la ha visto, de ahí cogió algo en la mano un zapato, una zapatilla, la vuelve a poner, la vuelve a coger, mirenla bien, mirenla bien está mirando para ella, ahí, la cojo, la cojo, la cojo, la meto y fue, se lo llevó y embarazado y todo, miren ahí de otro ángulo de la cámara, viene, 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 fue y se lo llevó, no se puede, dice el administrador que al parecer es un camuflaje eso del embarazo para robar, si usted conoce a esa señora ladrona, vaya a Pietro, a la tienda, Pietra en Piantini allí su dueño le va a dar una buena recompensa si usted logra identificar a esa ladronzuela